señores nos trajeron esta vara quebrada y vamos a a reparar más que ya le había probado de otra caña vieja saque un pedacito de que le embone lo más perfecto que se pueda la voy a pegar ahorita con un epóxico y luego vamos a unir la parte de arriba con esta entonces primero vamos a pegar la parte de abajo ya que tenemos prácticamente todo listo vamos a batir un poquito de epóxico es una inyección, una jeringa que trae dos es igual, mitad y mitad de los dos para que quede bien mezclado y este se tiene que batir bien batido de hecho yo le pongo poquita alumbre para que se adelgace más rápido y así se bate mejor lo puede necesitar usar como viene pero como se pone bien espeso lo bate un poquito bien batido y aquí viene lo más interesante hay que echarlo por la parte de arriba no por la parte de abajo la idea es que le entre lo más que se pueda en la parte de adentro lo que se pueda para que pase la otra parte la que se va a reponer adentro es como un cople le vamos a meter como si fuera un tubo un cople por la parte de adentro lo que le quepa yo creo que con ese ahí quedó y ya se deja caer esta adentro que salga lo más rápido que se pueda si se atoran ahí está ya salió ahí viene ahí va a salir yo lo agarro con un poquito de papel para poderla acomodar y le limpiamos el excedente para que cuando entre la otra de arriba no batallemos nada ahí está la idea es que entre ahí está lo más apretada que se pueda ahí quedó quedó bien apretada se limpia lo que le sobra ahí está quedó bien bien apretadita por dentro ahí está se limpia todo lo que le sobra y después vamos a echarle pegamento a esta para que entre por aquí y nos vamos a dejar lo que dure en secar este en cinco minutos con cinco minutos y ya le ponemos el el de arriba bueno ahora sí ahora sí vamos a preparar para poner la segunda la parte de arriba ahí quedó voy a poner poquita lumbre que se bata bien queda más líquido así señores recuerden no saquen los pescados con la caña jálenlos con la mano hay muchas cañas que las quebra uno por querer sacar los pescados con la misma caña que todavía no es clara entonces esta fue la que ya habíamos pegado con la parte de abajo vamos a echarle a la parte de arriba y ya va a entrar la otra parte que está quebrada hay que tratar de embarrarla toda completa desde arriba les recordamos estamos por la Colosio damos mantenimiento a carretes preparamos cañas ponemos guías nuevas los horarios son aquí con nosotros de lunes a sábado de lunes a viernes ahí va que se embarre toda por dentro ahí va de lunes a viernes de nueve a seis y media el sábado no importa que se quede lo que queremos que quede bien embarrada bien pegada el sábado de nueve a cinco y domingo es mediodía ahí va a quedar ahora hay que alinear la guía esta con la de abajo para que no quede chueca que quede lo más derecha posible ya después de que la pego yo le pongo por encima aquí en esta reunión un refuerzo de línea tensada con hipóxico otra vez ahí va a quedar ahí está ahí va a quedar ahí va a quedar ese excedente no se lo quiten es decirle de refuerzo ahí está y ahora si la volvemos a dejar cinco minutos que seque para ponerle la trenzada por la puerta de arriba igual le vuelvo a poner el poxical ahora si ya pasaron los otros cinco minutos y le vamos a poner la línea trenzada una pasada doble por arriba como un refuerzo nada más para que le ayude más puede ser cualquier trenzada 10, 15, 20 30 libras 40 ahí va ahora si puras vueltecitas no me alcanza a ver ahí vamos a poner aquí arriba son dos vueltas de esta una hacia allá y otra hacia atrás señores pescadores los que van empezando tenemos equipos ligeros 6, 7 y 8 pies 9 pies y una gran variedad de señuelos igual cualquier pregunta aquí en la tienda o por whatsapp le podemos dar información algunos tips de pesca aunque ahorita hay puros toros pero de pérdida bueno divertirse a los que les gusta ir a la bobina también tenemos señuelos para bobina yo nunca he ido pero cualquier ratito me voy a arrancar a la picacho a ver si sacamos unas de pérdida para cargarle hacer otro tipo de pesca a ver ya para atrás con la segunda pasada y ahorita que le acabe de poner la trenzada le pego otra pasada epóxica por arriba de la trenzada hay que ir a pescar hay que ir a pescar me tocó abrir ahora a mediodía a ver si en la tarde hay chance de pérdida al walamo y si no de pérdida de la marina en rato tengo rato tengo rato que no saque un par de un probado voy a cagar una cucharada una cucharada una cucharada una cucharada que te guste con pesca con pesca de 10 pescar con 10 11 12 pies no hay como ir de pérdida a oceánica un puente de cuates aquí le hacemos eso bueno no se como se diga este nudo pero es un nudo como un bozal que se apriete unos 3 con este 2 y 3 va a quedar ahí quedó bien y ahora me falta la epóxica por arriba ahorita se la vamos a poner aquí hay que cortarle este pedacito los dos hilos y hay que echarle una quemadita para que el hilo se ajuste a la medida quedó ahora el otro ahí está parejito y ahorita no me la voy a poner la epóxica por arriba ahora si está quedando ya hay que darle vueltecitas a la a la epóxica para que quede lo más parejo que se pueda que vaya dando vueltas igual son 5 minutos más o menos lo que tarda en en secar la epóxica y listo ahí quedó oiren ahí está como nueva lista para seguir para sacando pargos señores saludos de pesca kilómetro 41 excelente tienda de pesca aquí en Mazatlán sí 7 8 11 14 15 16 19 16 20